hola hola mis reinas que gusto saludarlas y que me acompañen el día de hoy en esta ocasión les traigo varias ideas de cómo aprovechar esos pedazos de tela que nos quedan de algún otro proyecto que hayamos hecho aquí tengo silicón líquido y he doblado este pedazo de tela a la mitad si te fijas es como un rectángulo me sobró de un cojín que hice con esta misma tela y no quería tirarlo porque me gustó mucho esta tela el diseño lo que voy a hacer es una pequeña bastilla en los cuatro lados mientras les comento que ya saben muchos de ustedes que siguen mis vídeos que estoy haciendo un cambio de decoración en la casa en un estilo más bojo más rústico por eso el diseño de esta tela pero en realidad ustedes lo pueden hacer con cualquier retacito que tengan de cualquier tipo de tela ya sea que lo usen para decorar su hogar o para regalar es muy fácil con el pegamento en caso de que no quieras coserlo a mano o que no tengas máquina de coser queda muy bien yo tengo que decirles que yo ya he hecho varios cojines porque éste va a ser otro cojín pero más pequeño y ahora voy a unir los dos lados más largos si te fijas los voy a pegar con el mismo silicón y nos van a quedar abiertas los dos pequeños lados los lados más estrechos ahora voy a cortar tres trozos de este cordón también bastante rústico para hacer una trenza así que acomodo los tres trozos y con un pedazo de cinta lo pego en la mesa para que no se me desbarate la trenza que voy a hacer es una trenza bastante sencilla común y corriente y ya que lo terminemos vamos a dejar así unos cabos largos hacemos un nudo y lo mismo del otro lado y de estas trenzas vamos a hacer dos iguales ahora vamos a pegar uno de los lados más estrechos con el mismo silicón y vamos a empezar a decorar nuestro cojín ahora vamos a pegar uno de los lados más estrechos con el mismo silicón y vamos a empezar a decorar nuestro cojín para que no sea nada más la tela con el mismo cordón rústico anterior voy a tomar el largo que tiene y lo voy a cortar cuatro veces y también voy a usar este cordón que es de algodón para darle un contraste al diseño y con el mismo silicón voy a pegar primero en las extremos el cordón rústico doble lo voy a poner aquí me ayuda mucho el diseño de esta tela pero si tú tu decoración es más moderna puedes usar cualquier otro tipo de listón o cordón o incluso lentejuela o dejar simplemente la tela como está aquí ya he pegado los dos extremos ahora vamos a pegar el cordón de algodón voy a hacerle un nudo y dejarle el flequillo que tiene para que se decore más y tenga más textura mi cojín y ahora sí lo pegamos y del otro extremo lo voy a dejar más larguito para volverle a hacer la misma decoración con el nudo y los flequillos simplemente lo vas desbaratando primero si quieres puedes hacerle el nudo y ya después con el resto vas abriendo es muy fácil para que se formen esos flequillos este es el relleno que yo voy a utilizar para nuestro cojín recuerda que ya pegamos uno de los lados así que vamos rellenando poco a poco no completamente ahora llegamos al extremo que ya pegamos con el silicón lo apretamos bien como ve lo cerramos así la tela con nuestro puño y con las trenzas que hicimos agarramos una de ellas para amarrar bien el extremo hacemos dos nudos acomodamos bien para que se vea bonito y se vea el trabajo que hicimos en el cordón y lo mismo voy a hacer con los cabos que quedan aquí del cordón rústico los voy a abrir para que también se formen unos flecos y nos de todavía más textura y nuestro cojín tenga más diseño y esto que estoy haciendo de este extremo voy a terminar de rellenar el cojín por el otro lado aquí corto un poquito el exceso y como te digo termino de rellenar el cojín y hago esto mismo del otro lado este es el cojín que te había comentado que había hecho y por eso me sobró el pedacito anterior este es un cojín cuadrado normal solo te quería mostrar que es el mismo proceso solo deje uno un huequito como ves para poderlo rellenar y para cerrarlo simplemente igual con el silicón es muy fácil aquí ya se cierra y ya tenemos dos lindos cojines muy originales rápidos y baratos ahora vámonos con la idea número 2 este como ves es un pedazo todavía mucho más pequeño que el anterior y lo quiero aprovechar porque la tela me gusta muchísimo tiene dos vistas puedes usarlo como cualquiera de los dos así que vamos a aprovechar eso y estos portarretratos o cuadros porque puedes usarlos de ambas maneras para las que siguen mis vídeos de compritas ya saben dónde los compré y cuánto me costaron los vamos a utilizar en esta decoración voy a tomar el cuadro o portarretrato más grande para aprovechar al máximo el pedazo de tela que tengo saco la hoja de papel para recortar del mismo tamaño de la hoja de papel la tela esta decoración es muy bonita está muy en tendencia ya han visto en otros vídeos que les he compartido como hemos hecho o tratado de replicar esas decoraciones carísimas porque está muy de moda y muy en tendencia decorar con hojas con vegetación y mira qué cosa tan hermosa hemos hecho en cinco minutos se me hace algo tan elegante tan sutil y que decora súper bien además de que es muy original ahora voy a tomar otro de los marcos pero voy a ahora ponerlo del lado contrario para formar así un conjunto de tres marcos o tres cuadros como ustedes los quieran poner que no sean iguales pero el mismo concepto así que es el mismo proceso tomo la tela la corto al tamaño del marco lo pongo dentro y ya tenemos otra decoración súper linda para complementar colgar ya sea como te digo en la pared o ponerlo sobre una mesa mira nada más qué bonito se ven los dos juntos y aunque es la misma hoja al tener las dos vistas ya le hemos dado un cambio ahora el último trocito vamos a utilizarlo en el último cuadro vamos a recortar la figura y ya que tenemos todas las figuras recortadas vamos a presentarlo sobre la hoja para ver si queda bien y como aquí está más grande la pieza que corte voy a recortar un poquito más y así ir presentándolo sobre la hoja de papel hasta que me quede de una manera centrada y combinando el revés y el derecho de la tela para hacer como te digo un conjunto de tres marcos o tres cuadros que son el mismo concepto pero los tres son diferentes aquí los voy pegando con el mismo silicón y ya nada más hacemos lo mismo lo acomodamos dentro del marco y aquí te presento el resultado final ve que cosa tan linda si sigues mi canal te has dado cuenta que he estado haciendo varias decoraciones de estas que las he puesto en el baño y la verdad es que lucen espectaculares no sabes qué bonitos se ven es una decoración como te comentaba hace un ratito bastante en tendencia y se me ha ocurrido hacerlo con estos trozos de tela obviamente no tienen que ser con hojas tú puedes hacer con cualquier trocito de tela que tengas por casa y hacer ya sea tus cojines o estos cuadros dime qué idea te ha gustado más ojalá que te haya servido que te haya inspirado y yo te agradezco mucho el que me hayas acompañado el día de hoy espero que me quieras acompañar en mi próximo tutorial recuerda que estoy subiendo vídeos martes jueves y domingos yo te mando un beso muy grande muchas bendiciones y te agradezco mucho tu compañía bye 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 y y y y y y y